Muy buenas que tal, soy Capito 399 y aquí estamos en un nuevo capítulo de Sky Factory Nuevo sombrero, este es el que conseguimos ayer en el spawner, si, el spawner que se destrozó Que no duró nada, pero nada, nada, pues si, la verdad que está gracioso, a ver como queda con él Yo creo que queda hasta mejor con el casco, eh, queda mejor porque se ve un filito y parece que está por encima El sombrero está por encima del casco, la verdad que guay Eh, el spawner, lo arreglé, pero no puede seguir así, lo arreglé ahí más o menos como pude ayer Y, pero no, no puede seguir así porque hay que buscarle solución, hay que buscarle algo Eh, si se les ocurre algo a ustedes, les agradecería muchísimo que me lo deshacen en los comentarios Porque, de verdad que, no sé, estuve pensando un poco por encima, pero no se me ocurre nada Eh, porque puedo arrinconarlos en un sitio con el agua, pero, mmm, no tendría sentido Es decir, a ver, lo ideal sería tener como una pequeña franja y nosotros golpearles a través de esa pequeña franja Para que ellos no puedan dar De todas formas, los creepers que caigan ahí van a explotar Van a explotar a no ser que le pongamos justo agua debajo Eh, que no debería entonces, no debería explotar si le ponemos justo debajo agua Vale, ese problema estaría resuelto, pero el problema está, ¿cómo hacemos? Porque si, puedes poner agua para atraer a los mobs hasta el... hasta la parte de delante Pero si no, 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 no spawnean Y si pones una zona de spawneo y luego el agua no tiene sentido Porque... o bueno Porque a lo mejor te ven y van hacia ti, bueno Podríamos intentar esa mejora, es decir, simplemente hacer una franja, poner agua debajo Porque así los creepers no destrozan la piedra Y si, de esa manera puede ser una buena idea Pero no lo quiero probar todavía, ¿vale? No lo quiero probar todavía porque me quiero poner con los minerales Bueno, de todas formas, esto se solucionaría fácil con el Extra Utilities Creo que era Dime que sí, vale, con el Extra Utilities Con la cinta transportadora Sin problema, pues esto movemos a los zombies Y a los mobs sin problema Y los llevamos hasta la parte de delante sin problema Y creo que hasta pueden spawnear encima Eh, sí, estoy casi seguro que pueden spawnear encima Pero, como ven, hace falta hierro, redstone Y, bueno, principalmente hierro Así que eso lo dejamos pendiente un poquito más adelante De esto por aquí, el libro Creo que podemos hacer cosas Obsidiana con un Stone Barrel Obsidiana con un Stone Barrel Ok Creo que hay que poner lava en un... Esto, esto nos interesa bastante Eh, a ver, esto está ya Esto también hay que hacerlo Eh, pero todavía no Todavía no Esto sería... Esto a lo mejor lo podríamos hacer ahora Y todo esto no Vale Mira, esto es lo que queremos hacer ya Y está en el libro también, eh Vale Eh... Por aquí Por aquí o para atrás, era A ver, aquí No Eh... Esto ya está Y... Vale Y esto ya está Esto es el Tinger Construct Ah, y... Aquí Esto mejora el suelo La zona de spawn y el shift ya está Y del Crucible ya está Tendríamos que poner Automatizar Eh... Voy a poner el solo auto Eh... Generador De... Stone Jeje Para que me quema todo en una línea Luego Eh... Vale Zona animales Y mejorar El spawn El spawner Vale Vale Esto sería Lo que tendríamos que hacer Ahora Esto lo dejamos aquí Eh... Voy a por el stone Eh... ¿Cómo se llamaba? Stone Barrel Ok Lo tenemos aquí Es este Mierda Perdón chicos Eh... Le di sin querer Y cogí 64 de barrel Lo he hecho por aquí Vale Ya no está Ya no está en ningún lado Es que le di sin querer Le fue a dar a... Eh... Le di sin querer a la tecla Cuando... Justo cuando estaba encima Y... Y... Lo pillé Vale Tenemos que quemar 6 Y hacer Vale Entonces Voy a quemar esta roca Porque me parece interesante Voy a quemar roca Si Voy a quemar roca Porque me parece interesante Las slabs Esas Eh... Para mejorar un poquito El entorno Como tenemos Carbon vegetal Podemos hacerlo Y... Vale Como ven He estado cogiendo Eh... Piedra No puede fallar Y la tierra También he estado haciendo Tierra Y la voy a poner Por aquí Voy a poner Por aquí A ver Allá No sé No sé si estos ruiditos Del ordenador Se están oyendo Pero... La verdad que Un poco molesto Bueno Y aquí A lo mejor Puedo hacer así Hasta aquí Vendría uno Ah no Aquí habría uno Vale Y a partir de aquí Y aquí Cerramos Voy a hacerlo Para acordarme Hacer un cachito Vale Esto lo metí al final Aquí Voy a hacer un cachito Porque Esto llegaría Hasta aquí Por ahora Esta zona No la voy a hacer Más grande ¿Qué pasa? Que... Ah... Si Por ahora No la voy a hacer Más grande que esto Porque la tierra También la necesitamos Necesitamos coger Recursos De la tierra Bueno Ya que estoy Pues lo hago todo Ya que estoy A ver Esta zona de tierra En principio No es la única ¿Vale? No va a ser la única Que vayamos a hacer Tengo que hacer Otro más Aquí Ya me voy Ya me voy para allá No es la única Zona de tierra Pero Es la que vamos a destinar Al menos Para los árboles ¿Vale? Esta más o menos Preparada Las dimensiones Para los árboles A ver si aquí De ancho No se Uno Chos De ancho Esta De ancho También esta Preparadisima Tío Esta perfecta En dimensiones Para los Para los árboles Así que Lo dejaremos Para los árboles Sí Árboles Árboles A ver Se trata Capiro Lo dejaremos Para los árboles Que además Hay que automatizarlos Hay que automatizar La recogida De árboles Lo cual es Para mi Súper interesante Vale Hasta aquí ¿No? Sí Nos faltaría Mucho en realidad Para rellenar Y Cuando Podamos hacer Otro cachito De tierra Lo dejaremos Para los cultivos Que también hay que Automatizarlo En un futuro Pero por ahora Vamos poco a poco Tengo grava Por aquí Vale Tengo grava Ah por cierto Vale 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 Sabía que me había Olvidado de algo Dije en el último capítulo Que a ver si Automatizaba Lo del Lo del Compress Hammer Para poder quitarlo Todo de una vez Con el Bain Miner No se puede O sea Al menos hasta donde Yo he intentado No se puede He probado Diferentes combinaciones Modificando la carpeta Config Y Por comandos Por comandos Aquí en el chat Pero nada No No hay manera De que De que se configure Y No se No se si es una Incompatibilidad O que Vamos primero Con el Barrel Stone Barrel Espera Tenemos que hacer Las En la Esta voy a hacer Un par de ellas Por tener Porque probablemente Las quiera usar Para el suelo En un futuro Vale Si necesitamos Ampliar Y nada La voy a poner Aquí mismo Agua Agua Porque Agua Y si cojo Un cubo De lava De aquí Y como Vale Y como se solidifica Ahora A ver Es que aquí No decía Nada No me acuerdo Tío No me acuerdo Agua Obsidiana Con un Stone Barrel Vamos a darle Un rato Aquí Pero no creo Que se solidifique Sola Mira Puedo pasar Por encima Y no me quemo Vamos a darle Un rato Por ahí Pero No se No se si hay que Ponerle Piedra Alguna piedra Por cierto La obsidiana Que tenemos La tendré Que reservar Específicamente Para el El Spawn El Spawn El portal Al nether Que tendremos Que ir ahorita Así que Lo voy a dejar Por aquí Indicado Portal Nether Vale No creo Que encontremos Gran cosa En el nether Pero Como se puede Enfriar Esto Que ni idea No es que Encontremos Vayamos a encontrar Mucha cosa En el nether Pero bueno Algo es algo Vale Algo encontraremos Vale Vamos con Con esto Lo que necesitamos Ahora Principalmente Es El resto Voy a dejar Esto aquí Y Esto aquí Principalmente Lo que necesitamos Es el resto Así que Voy a utilizar La grava Primero Dimos que Necesitamos 12 12 De resto Nada Lo voy a hacer Todo seguido Ven que Si pulso aquí X Pues nada No ocurre nada Bueno No ven que estoy Pusando X Porque no están aquí Pero nada Estoy pulsando X Y nada Uno a uno La verdad Que no hay forma Si ustedes Por casualidad Saben De todas formas Debería estar ya Configurado Porque los que Preparan los mods Pues ya lo sabrán Y si no está Configurado Puede ser Probablemente Porque no se pueda Es decir El es nihilo Venía Era el dust Era el dust Espera 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 Uff Vale Si Geraldas Menos mal No se si Pasalo No Pasalo Voy a hacerlo Comprimido Y lo paso Por el de Por el de Detrás No se si Ustedes Por casualidad Sabrán Como Pero bueno Es que De todas formas En el En el pack No viene configurado Y si que viene Configurado Empezamos mal Que no hay nada De reston Si que viene Configurado El es nihilo Pero el es Compresum No Así que no se si Será por un tipo De incompatibilidad O algo Ni idea Por favor Creo que me hacen Falta cuatro Ahora mismo Cuatro de reston Este es el último Vale Los cuatro de reston Están Y si Los tenemos Vale Voy a dejar A ver Esto por aquí Y esto aquí Aquí tengo que dejar Todo esto No Esto no Y aquí Estos tres También dejo De la grava Coño Ahora Y Y esto no se solidifica No me acuerdo Como se hacía No se si Una roca A lo mejor No Una roca No Agua Una piedra Como se hacía No me acuerdo No me acuerdo Si lo saben Si se acuerdan Ustedes Dejenmelo en los comentarios También se les agradecería Eso Con agua No Pues Les agradecería Que me dejes Hacen eso En los comentarios Ah por cierto Esto si que Si Esto si que Debería Cogerlo Y dejarlo aquí Con agua Por si me hace falta El agua Y si llueve Pues que se vuelva a llenar Si saben Como hacer obsidiana Dejenme en los comentarios De todas formas Probablemente Lo busque Lo busque Para el próximo capítulo Pero bueno Puede ser Que me despiste Porque los comentarios Si los miro Y Y esto Puede que me despiste De mirarlo Bueno Tenemos el resto Vamos con el resto No diamante El diamante Dejalo tranquilito Por aquí Dejalo tranquilito Ahí Y Lapis lazuli Lapis lazuli 4 Necesitaré Dos palos Al menos Tengo que hacer Un pico de hierro Vamos a hacer un crafteo Vamos a empezar Por el último crafteo Que deberíamos hacer Que es Este Vale Y el otro A ver Extra utilities Extra utilities Aquí Era este Vale Tengo que hacer Un bloque de reston Por eso Necesitamos Tanto Voy a hacer Uno de estos También Ya Necesitamos Arena Necesitamos Arena Vale Con esto Hacemos Grava Y con la Grava Si que haremos La La arena Vale También hay que hacer Un barrel Hay que hacer Un barrel Para que se vaya Pero nada Sencillo Hacer un barrel Para que se vaya Acumulando Vale Perfecto Completo Y ahora Pasamos esto Y esto si que no lo comprimimos Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer un barrel Para ir almacenando La piedra Pero el barrel Fácil No No hay problema Con el barrel De hecho Habrá que hacer Bastantes Barrels Voy a dejar Esto por aquí Y Lo guardo Para que tengamos Bastante Esto también La arena Esta la voy a guardar Aquí Faltan los dos cristales Pero el otro Crafteo No No lo podemos hacer Hasta que no estén Los dos cristalitos Al menos Vamos Vale Primero este Reston Y hierro Ok Y ahora si que lo podemos hacer Que es lingote No No Era reston Bloque de reston Vale Piedra quemada Y un Cofre Cofre que lo tenemos aquí Piedra quemada Todos aquí Vale Ahora si Ahora si que lo tenemos Todo completo Pues bien chicos Lo que queríamos Perfecto Esto es lo que queríamos Perfecto eh Voy a hacer el barrel Antes de ponerlo Para que no se me pete Mucho Esto ya está También Vale Barrel 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 Voy a hacer varios A ver Con esto me dan Para 8 No se si hacer 8 barrels A ver si sale fácil De aquí Crafteo Wow 84 84 Y A ver A ver A ver Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Estos no Que tengo más madera De roble Y esto A ver Era Así Y así Falta algo Que me falta Que me falta Que me falta En el crafteo A ver Que bobo Que esto iba Arriba A ver A ver Y se crafteo Al revés Tío Hombre No me quedaba Mucho Para acordarme O sea Me acordaba Prácticamente Bien Bueno El barrio Lo vamos a poner Aquí Pegadito Y Lo que vamos a hacer Voy a poner Una roca Para que se guarde Aquí dentro Sin problema Lo voy a bloquear Y Todo esto Para adentro Todo esto Esto también Esto Esto Bueno Y ahora Guardo el resto Esto Simplemente Voy a poner Vale Va a haber Un Pequeñísimo Problema Aquí Y es que Claro Como lo tenemos Aquí pegado Porque tenemos El barril Aquí Para la lava Para que Este caliente Va a llevar La piedra Aquí Pero esto Se llena Más o menos Rápido De piedra Así que No No creo Que haya Ningún problema La cantidad De piedra Que va a Suelta Esto Pues Que va a Soltar Porque todavía No la suelta Hasta que no Le pongamos Esto Perfecto Es bastante Grande Se puede Mejorar Aún Todavía No No viene Por aquí A lo mejor No está Preparado Claro A lo mejor El cruxivor No está Preparado De esta manera Pero 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 Coño Aquí Pero Ahora Si Si Le está llenando Primero Esto De Roca O por Igual Creo que Por Igual Donde Donde veo El número Yo De aquí De De roca Que hay 430 Bueno Da igual Tenemos ya Dos stacks En 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 cuanto En menos de un minuto Tío Dos stacks Con dos stacks Me puedo pegar Para dos stacks Me puedo pegar Diez minutos Entre cinco Y diez minutos Perfectamente Bueno Bueno chicos Conseguimos El primer reto Lo voy a poner Aquí Lo voy a marcar Que nunca marco En su momento Nunca lo marco Esto Perfecto La verdad Que esto Nos viene Súper bien Pero Nos viene Genial Nos viene Genial Para avanzar Para los Minerales Por cierto Creo que Deberíamos Si que Deberíamos Seguir Trabajando Con los Minerales Solo con Una tubería Creo que Deberíamos Seguir Con los Minerales Pero No se Creo que Con los De grava Creo Que deberíamos Hacerlo Con los De grava Porque A ver Con la arena Obtenemos A ver Si lo pillo Vale Por aquí Con la arena Podríamos Por ejemplo Cebillas De cacao Esto Pero que Ahora No me Estas cositas Aquí Que no me No me Importan Mucho Esto Si Pero esto También Creo que De la Piedra Se puede Así que Hacienda Por ahora No me Importa Vale En principio No Esto Aquí Vale Pero es que Con la grava Podemos Obtener Diamantes Tío Diamantes Con la grava Y Mira 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 la Tierra Tío Todo Lo que Queda Por salir Todo lo que No ha salido Carrot Carrot Seeds Eh Potato Seeds Si Y aquí Queda Rubber Tree Seed 2% Beach Seed 1% Sprout Seed 1% No Espera Aquí Salió Una Creo que Salió Esta Queda Una Bueno Pues Queda Menos Lo que Yo Pensaba 1 2 Y 3 Tío Que Salió De la Acacia Seed Tío Salió De la Acacia Seed Con Un 1% Y Salió También Esta Creo El Birch Que Es El De la Beto Un 1% Salió De los Dos Y Que Mala Suerte De la Acacia Plantamos De la Acacia Y No Salió Ninguna Pero Cero Osea Recogimos Las hojas Con el Con el Crook Y Salió Cero De De Protestión Ni Uno Perdimos La Que mala Suerte De verdad Bueno Tenemos Toda La roca Encima Prácticamente Toda La roca Esto No Lo Voy A Tocar Así Que Vamos Allá Esto No Queda Otra Que Hacerlo Así Por Ahora Pero Bueno Ya Tenemos La Piedra Automática Ah Por Cierto Yo Estaba Pensando Cuanta Tierra Cuanta Piedra Me Queda No Tenemos Allí Dos Stack Tío Que Diferencia De verdad Que Diferencia Hombre Lo Malo Ahora Es Esto Lo Malo Es Esto A Mi Me Suena Bueno Pero 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 Uff No Se Hay Hay una Forma De Picarlo Vale Cuanto Hice Ahora Dos Tres Stacks Tres Cuatro Stacks Vaya Por Dios Encima Va Y se Me Rompe Y El Crafteo De Este Es Una Locura A ver Era A Nueve Por Dos Aquí Dieciocho Y Nada Voy a sacar Un stack Aquí Y creo que era Así ¿No? Necesito Nueve Nueve Las que tengo Aquí No las voy a Tocar Paso Vale Y esto Tengo que ir Uno por Uno Aquí Porque No es Stackeable Tío Esto me Fastigue un montón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ¿Qué es lo que Pasa aquí? O sea ¿Por qué Uniendo Dos Se me Hace Uno Con la Misma Durabilidad Que los Otros Si cojo Uno Roto Una Tontería No No tiene Ningún Suntido Hostia Si cojo Uno Roto Para Crafteo Voy a Hacerle La Trap Al Minecraft Aquí Ojo No No Que Mal No Me Deja Hacer Crafteo Con Esto Roto Bueno Tenemos Este Creo Que Fueron Cuatro Stacks Es que No me Recuerdo Si eran Tres Stacks O Cuatro Los Que Usamos Para Ahora Porque Hay una Forma Hay una Forma De Hacerlo Pero No Se Si Va A Ser Más Más Rápida Porque Aquí Lo Que Tardamos Es En Picarlos Y La Otra Forma Lo Que Me Me Dirán Que No Ayuda No Ayuda Haber Automatizado Esto Osea Es Una Auténtica Maravilla Todavía Queda Muchisimo Más Por Automatizar Pero Vamos Esto Ayuda El rollo Es ponerlo Todo Vale Ponerlo Hostia Dime Que Estos Son Todos Slap Porque Si No La Lío Uff No Se Si Aquí Habrá Algún Bloque Suelto No Se Si Aquí Habrá Algún Bloque Vale Ven Todo Lo Que Estoy Tardando Vale No Tardamos Menos De la Otra Forma Miren Miren Todo Lo Que Tardo En Poner Un Solo Stack Se Que Podría Hacer Lo Mejor Podría Hacer La Línea Más Larga Todavía Etc Pero Miren Todo Lo Que Tardo Lo Que Pasa Es Que Bueno No Se Va A Ver De Todo Primera Esto Si Que Está Ah Mira Lo Quitó Todo Esto Si Que Está Preparado Para Están Aquí Está Preparado Porque Esto Si Es Del Ex Nihilo Esto No Esto Es Del Compresión Este Si Está Preparado Para Hacerlo Vale Para Quitarlos Todo De Una V Bueno Como 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 El Otro Método No Funciona De Todas Formas Lo Vamos A Hacer Así De La Forma Más Rápida Posible Que Es Esta Y Aquí Hay Bastante Grava De Todas Formas Esta Es La Única Que Tenemos Que Hacerlo Bueno No Después Lo Tenemos Que Lo Que Consigamos Bueno Pero Al Menos Esto Pasarlo De Aquí Tiene Que Salir También Otro Diamante Si O Si O Un Diamante O Una Esmeralda Si O Si Osea No Queda Otra Pues Esta Es Mi Divertida Vida Fuera Hostia Hostia Oh Diamante Si Todo Otro Diamante Tío Increíble Que Suerte Ahora Si Tuvimos Suerte La Primera Vez No Tanto El Primer Diamante Pero Ahora Si Salió Bastante Bastante Rápido Guay Yo vi Yo vi Algo Así Azulito Y dije Aquí Lo Tengo Aquí Lo Tengo El Segundo Diamante Bueno Lo Siguiente Que Tenemos Que Pensar En Automatizar Es Esto Este Proceso El Proceso De Minerales Y Es Bastante Más Complicado Es Bastante Más Complicado Que Que Lo Que Acabamos De Hacer Hostia Oh Emerald Diamante Otro Diamante Increíble Buenísima Está saliendo Esta Buenísima Estamos teniendo Bastante suerte Vale Había algo azul Por ahí Pero no Era otra cosa Para esto Bastante Más Complicado Ah No 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 Es tan complicado No Es tan complicado Por las Máquinas Que Agrega Es Compresum Oh Esmeralda Esmeralda Si Señor Muchacho Tío Que Diferencia Con Respecto Al Otro Día O sea Al Otro Día De 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 la Misma Cantidad Salió Un Diamante Y ahora Salieron Dos Diamantes Y Dos Esmeraldas Es un 1% De probabilidad Cada una Bueno A ver Vamos a terminar Con esto Y En principio Lo guardo Vale No voy a Estar Voy a guardar Aquí las cosas Que Que ya Son minerales De por si Esto No Esto No Diamante Y Aquí El resto Tenemos 51 De Hierro No está Nada mal Y Esto Vale Vamos a Dejar Ya La Serie La Serie El Capítulo Te imaginas Acabamos Bueno Chicos Hasta aquí La serie Hemos perdido A ver Automatizar La Mira La genstone Que ya está Lo puse hoy Y la Completé Hoy En El Muro De las cosas Que hacer Automatizar Voy a poner Minerales Y ya Yo me entiendo Lo explico Lo explico Y nada Terminamos En En Cero Coma A ver Vale Antes de nada Seguiré A lo mejor Un poquito Por fuera Intentaré Conseguir Algunos minerales Más Piedra Ya no hace falta Que consiga Ya tenemos Toda la que Queremos Y Árboles Árboles Para hacer Tierra Vale Daré Tierra Igual que En el capítulo Anterior Para poder Completar Eso Ahí Y bueno Que nos hace falta Tierra Para todo Vale Lo de Los minerales Y terminamos Es Necesitamos Un Autoshift Vale Esto de aquí Crafteo Toma Toma porque son 18 de bloques de hierro Más otros 2 20 A ver Se puede conseguir No es nada Ninguna locura Pero Por cierto Esto no se Si necesitará Energía No se Si necesitará Energía Otra cosa El autocompresor Vale Para comprimir Automáticamente La roca Eh Si Sería Comprimir La roca A ver Bueno El autoshift Seguro No El autohevisif Que es peor Con acero Y el acero Wow 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 El acero Le encontré acero Que tenemos de 2 mods Del immersive Engineering Inducción Smelter O Balas Furnace Horno eléctrico Uff Esto hay que mirarlo Con un poco más de paciencia Esto hay que mirarlo Con un poco más de paciencia Bueno Autohevisif Para que sea más rápido Aunque Creo que nos podemos Si Yo creo que nos podemos Valer Por ahora Con el autoshift Y ya lo mejoraremos Vamos a hacer lo básico Autohammer También Por supuestísimo Wow Ah Pero lo tenemos Si Tenemos 2 diamantes Así que Perfecto Eh Solo haría falta Solo haría falta Hierro Solo haría falta Conseguir hierro Y tampoco Ninguna barbaridad Así que a ver Si Si lo consigo Tener Para Para el próximo Para el próximo Capítulo Y con esas Dos Con estas Dos Al menos Conseguimos Tener Una Automatizada Una parte Básica ¿Vale? Todavía se pueden Mejorar Muchísimo más ¿Vale? Se pueden hacer Distintas mejoras Pero Eso En principio Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El video de hoy La verdad que estamos Avanzando bastante Empezamos con las primeras Máquinas Y Bueno Like si os ha gustado El video de hoy Y nos vemos pronto Adiós Adiós